En operativo, tras la presunta agresión a una pipa de gas en el municipio de Ixmiquilpan, dos individuos presuntamente relacionados fueron asegurados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. Inicialmente, al C5I de Hidalgo se reportan probables detonaciones de arma de fuego contra una pipa de gas en la localidad de Agua, Florida. Los presuntos atacantes se dieron a la fuga a bordo de una camioneta color negra con rendilas rojas con placas del Estado de Michoacán, de acuerdo a la información proporcionada. Mediante el sistema de videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro, se ubica a la unidad, se le dio seguimiento y con ello se informó a corporaciones sobre el trayecto. Sobre la carretera Francisco y Madero Progreso, a la altura de la localidad de Dos Cerros, municipio de Mischiaguala, el vehículo fue intervenido por agentes de la Policía Estatal que se mantenían en operativo conjunto con el C5I. Al verificar el estado de la unidad Ford F-350 en los registros oficiales, se pudo conocer que cuenta con reporte de robo en Atlacomulco, Estado de México. Las dos personas que se identificaron como CBMO de 23 años y LRER de 27 fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público para los Trámites Legales. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.